Perdón, mil veces perdón, Flori, te fallé, te ofendí, mi trabajo es pedirte perdón. Y reconocer que de los errores se aprende, que podemos enmendar nuestro camino. Hace unos días atrás sucedió una situación que en el calor no supimos manejar, pero podemos enmendarlo, podemos ser personas cultas que sí se aman, que sí pueden trabajar juntos. Yo le agradezco a Melvin esta oportunidad porque yo sé de tu arrepentimiento verdadero y sobre todo nos comprometemos aquí a seguir dando la lucha en contra de la violencia de la mujer. Creo que se ha creado un precedente en el cual toda persona que quiera agredirnos sabe que tenemos las armas suficientes para eso. Pero lo importante es el arrepentimiento. Yo creo que Errares de Humanos lo ha hecho el día de hoy. Y desde ya, Melvin, gracias, y daremos la lucha. Estaremos con todo y cada una de las mujeres parlamentarias en las cuales han sufrido este tipo de violencia. Esto es un basta ya, no más violencia. Es de hombres no justificar, sino admitir sus errores. Yo estoy ante ustedes admitiendo que me equivoqué. Perdón una vez más. Gracias, Melvin. Gracias. 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 Gracias.